hola mis queridas amigas cómo están bienvenidas nuevamente a mi tocador si es primera vez que le das clic a uno de mis vídeos mucho gusto mi nombre es annie y en este canal vas a encontrar siempre todas las novedades de tus catálogos favoritos y algunas cosillas más y queridas amigas el día de hoy les tengo un vídeo muy especial ya que se trata de mi primer tag bueno este tag lo hago porque estuve conversando con una chica muy linda de chile ella es su canal las fragancias de esa gira y ella estuvimos conversando conociéndonos y me gustó mucho su canal estuve viendo sus vídeos tiene un canal muy muy variado pásense a verla tiene perfumes también de catálogo pero también tiene perfumes de diseñador y tiene una forma muy especial y muy tierna de reseñar las fragancias así que pásense por su canal y vayan de él en sus cariños siempre como siempre les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace directo a su canal para que pasen a saludarla bueno hablando con esa gira ella tiene un tag que me encantó me encantó muchísimo es el tag de un destino una fragancia y es un tag que me llamó la atención por eso de viajar con la mente viajar con los sentidos con con la con los aromas lo que nos inspira un perfume entonces me llamó muchísimo la atención y le dije esa y quiero hacer ese tag en mi canal así que bueno ese sería el primer el primer tag que haga aquí en el canal el tocador de año así que comencemos bueno chicas la idea de este tag es que viajemos con los sentidos viajemos con la mente viajamos viajemos con el sentido del olfato y que un destino al que quisiéramos ir al que añoramos ir o al que tengamos pendiente por hacer ese viajecito especial podamos ir con el sentido del olfato como lo que nos trae de recuerdo o lo que nos hace pensar en un lugar mediante un perfume en esta ocasión voy a incluir perfumes de catálogo pero también voy a incluir unos perfumes de diseñado el primer lugar al que yo sin duda a mí me dice en este momento te regalo unos pasajes para donde tú quieras a cualquier parte del mundo y el primer lugar donde yo iría sería italia italia es un país para mí soñado por conocer es un país donde hay mucha historia mucha belleza donde el arte fue donde de los primeros países donde el arte se se movió en fin es un país que tiene unas costas muy lindas unas playas además de unas ciudades magníficas roma florencia venecia son muchísimas ciudades que me gustaría conocer para mí un aroma que me hace pensar en italia es un perfume del diseñador salvatore ferragamo chicas yo tengo esta versión que se llama signorina eleganza para mí este perfume habla de la mujer que representa la firma ferragamo es un perfume totalmente femenino me encanta el atomizador de este perfume cuando abre bueno ese atomizador es fantástico este es un perfume chicas que como su nombre lo indica yo lo veo lo siento elegante este perfume yo lo uso cuando tengo una reunión importante cuando voy para algo donde quiero verme distinguida utilizo este perfume realmente es así cuando lo utilizo y es un perfume con el cual recibo he recibido muchísimos cumplidos este perfume tiene en su salida pera tiene toronja tiene osmanto olivano es un olivo oloroso tiene almendras pachuli y cuero chicas este perfume sé que hay como cinco o seis versiones de este mismo perfume de signorina pero realmente este para mí es fabuloso por ahí quiero uno como un tono que está en un tono fucsia creo que se llama signorina rebel si no estoy mal ese me gusta tengo tengo curiosidad por conocerlo pero yo particularmente adoro este perfume y lo relaciono definitivamente por su diseñador por lo que como huele lo relaciono con italia bueno el segundo perfume o el segundo lugar primero el segundo lugar al que me gustaría viajar bueno es un lugar que de pronto tiene muchos compliques en este momento pero en algún país que esté en paz del medio oriente me gustaría mucho visitar algún día son países que tienen una cultura muy bonita que me gusta que me llama la atención es cercana a mí porque tengo familias que vienen de él tengo familiares que sus ancestros vienen del medio oriente y me encanta mucho esa cultura la comida nosotros acá tenemos mucha influencia de esa cultura también la forma como preparamos los alimentos en la familia especialmente el país del líbano y siria que bueno en este momento el país de siria está bastante complicado con una guerra larga pero que bueno es el país de los ancestros entonces en algún momento me gustaría visitar medio oriente especialmente especialmente esos países el líbano y siria cuando el abuelo salió de de ese país eran un solo país y entraban a entraban a américa con pasaporte turco por ser países que estaban bajo el mando del imperio otomano en ese momento pero luego obviamente esos países se separaron después y cayó el imperio otomano pero todos los que llegaron con pasaporte turco acá en colombia por lo menos los llaman turcos pero aunque sean de otros países eso es lo que pasa con mi familia que dice turcos pero turcos porque son de otros países pero es por eso porque todos entraban con ese pasaporte un país que me un perfume que me llama mucho la atención y que me recuerda a esas tierras es un perfume de givénchi que se llama ángel o demonio este es un perfume chicas muy especial que tiene un aroma oriental obviamente floral oriental que tiene azafrán tiene una nota de azafrán muy marcada tiene es un perfume cálido especiado avainillado tiene azafrán tomillo y mandarina en su salida en su corazón tiene azucena y lan y lan y lan y orquídea y tiene abatonga palo de rosa vainilla y musgo de roble en su fondo es un aroma que la verdad es que me hace pensar en esas tierras del medio oriente por pues esa forma de sus especias el azafrán todas esas notas lo hacen ser un perfume misterioso cálido que realmente evoca evoca esos lugares entonces el segundo destino sería el medio oriente y el perfume ángel o demonio de givénchi bueno al tercer país que me gustaría conocer y especialmente la parte del sur es españa y porque me gustaría conocer el sur de españa la parte de andalucía todas todas esas zonas de ahí porque nosotros en mi ciudad en cartagena tenemos mucha influencia muy marcada de los andaluces españoles acá en mi ciudad pueden encontrar todavía acá zonas con patios andaluces la comida la forma de hablar chicas nosotros acá tenemos un idioma un acento diferente al resto de colombia porque bueno ok cuando queremos hablar bien lo podemos hacer pero normalmente cuando uno habla coloquialmente se huela ciertas palabras hay ciertas letras que no decimos tenemos unas contracciones que a veces suenan un poquito toscas pero es precisamente por la influencia de los andaluces que llegaron a mi ciudad un perfume que me hace pensar en españa y especialmente en la parte sur que dicho sea de paso también tuvo muchísima influencia marcada por los árabes es el exquisito aroma faraway royal este es un perfume que tiene en su salida tiene mirra tiene incienso olivano tiene azafrán y tiene bergamota si ven que tiene como que algunas notas similares al anterior al ángel lo demonio de givenchy son perfumes orientales avainillados especiados que son especiales tienen sus en su corazón tiene jazmín cedro y rosa y en su fondo tiene vainilla patchouli y cuero este es un perfume que chicas les aconsejo que bueno él es de relativamente reciente lanzamiento del año del año pasado si no lo conocen chicas les recomiendo que con este perfume tengan la precaución de probarlo antes porque porque hay unas cuantas notas que para algunas personas puedan resultar de pronto algo pesadas pero es un muy buen perfume con una presencia de una vainilla de madagascar fantástico entonces cuando yo pienso en el sur de españa que me gustaría conocer pienso en faraway royal bueno chicas ahora sí playita mar paisajes exóticos y cuando pienso en destino que me gustaría conocer por su cultura por su comida es tailandia un país del sudeste asiático que tiene unas playas fantásticas y maravillosas ruinas antiguas y una modernidad fantástica en su capital bangkok cuando pienso en tailandia me imagino usando escapé y samoa d de lebel ustedes saben chicas que este perfume ya tengo reseña de él en el canal claro que si este perfume me encanta este es un perfume fresco chicas que tiene una salida frutal cítrica a la vez tiene unas notas un corazón floral bastante abundante tiene ámbar en su fondo y además de eso tiene una nota es una nota que se llama calone que nos hace recordar o nos hace pensar que estamos en una playa paradisíaca se enfrente al mar entonces este aroma nos recuerda el aroma de la brisa fresca nos hace pensar en un destino paradisíaco y tailandia es un país que me gustaría visitar por eso tiene mucha magia tiene mucha cultura tiene tiene una comida fantástica fabulosa y bueno sería un destino fabulosa y bueno sería un destino fabuloso por conocer con escape y samoa bueno chicas y el último destino que me gustaría conocer es aquí en suramérica por supuesto en suramérica tenemos paisajes y destinos fabulosos y uno de los que me gustaría conocer es el hermano y cercano país de brasil cuando pienso en brasil pienso en este aroma brasil es un país maravilloso que llegamos a conocer por su espectacular perfumería que está muy de moda que tiene unos aromas exóticos diferentes pero totalmente diferentes y que realmente a mí me han encantado me gustan mucho son aromas exóticos diferentes que no son iguales a los demás y eso me encanta de la perfumería que estamos recibiendo de brasil además de que tiene unos unas ciudades fabulosas maravillosas con unas playas paradisíacas me encantaría conocer la ciudad de río de janeiro me encantaría conocer esas playas y panema y todo lo que tiene que ver con ese país me encanta me encanta brasil saludos a mi amigo cuando pienso en brasil cuando pienso en brasil pienso en este aroma es un aroma tropical afrutado pero dulce tiene naranja brasilera tiene naranja dulce y fruta de la pasión o maracuyá como ustedes la conocen osadía es un perfume de esos intensos que gustan que te acompañan todo el día cuando te lo aplicas es un perfume maravilloso que cuando lo pruebes va a ser muy difícil que no quieras estar reponiéndolo siempre porque es un perfume de esos que te sacan del apuro no sabes que perfume usar este perfume te saca es un comodín te sirve para toda hora y toda ocasión excelente perfume osadía de jambal y excelente destino brasil bueno mis queridas amigas le agradezco a esa gira el haberme permitido que hiciera este vídeo que la verdad tenía muchísimas ganas de hacer mi primer tag espero que a ustedes también les haya gustado y me gustaría en sus comentarios que me dijeran cuáles son esos perfumes que las hacen viajar con su imaginación y a dónde irían con esa imaginación bueno mis queridas amigas nos vemos en un próximo vídeo bye bye